No hay más restos, no hay más restos. Vamos directamente a Lolo, que ayer estaba enojadísima. Quiero saber cómo estás hoy, Lolo. Viste que el día después a veces uno mira a la distancia y dice me enojé de más o no, me faltó todavía. ¿Qué pensás? Hola, ¿cómo están? Hola, Mariana. ¿Qué piensas? Sí, siempre digo que es de más, siempre. A mí no me gusta pelearme, no me gusta faltar el respeto. No le falté el respeto al jurado, pero bueno, no, obviamente ellos estaban ahí, los pusieron para evaluar y dieron su opinión de lo que querían y siempre, a ver, siempre cuando, se me salta la térmica cuando el trabajo, digo, estaba bien hecho, digo, la indicación estaba bien hecha y lo atacan a los coches, a los participantes. A Polino se le faltaste un poquitito el respeto. Un poco la térmica, pero bueno, no, no fue mi intención, no, no, de verdad. Esas cosas son las que no, esas cosas son las que no me gustan. No, no, pero no, no, lo digo porque yo que soy bailarina, si en una coreografía que la veo dos veces después de un mes, y yo no me acuerdo si realmente cambió un ocho, eso le quería decir. Pero vos sabés que no se lea, si no lo, digamos, si estás hablando, claro, con un periodista de espectáculos, al que siempre corres por el lado de no ser un experto en técnica de baile, más allá de que vio más shows de baile que todos nosotros juntos, pero digo, decirle, vos no te hubieras dado cuenta y después lo generalizás, lo hacés extensivo al resto del jurado, cuando decís hemos cambiado cosas y ustedes no se dieron cuenta, los dejás en un lugar. Pero se está defendiendo, Mari. Pero no, pero perdón, pero como me hubiera pasado a mí, por eso les estoy poniendo mi ejemplo, así como le pasa al jurado, a mí me hubiera pasado lo mismo, no, por eso digo que eso no me gustó claramente, yo no le quise faltar al respeto, ni mucho menos, respeto mucho al jurado de cada cosa, de hecho a los participantes todo el tiempo les digo, chicos, denle bola al jurado, porque les gusta ver cuando ustedes cambian cosas. No, 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 no fue así, no, no. Pero históricamente, cuando se hacen las semifinales, Mariana, los chicos empiezan a bailar, viste que dos parejas compiten y bailan ritmos que ya han bailado durante el año para agilizar y no aprenderse todo nuevo. Ahí nadie les pedía que cambien nada, ahí todos repetían exactamente el mismo baile, el cha-cha-cha, y así se llega la final. Con el mismo vestuario, todo. A veces sí, a veces alguno lo cambia porque le quedó incómodo o algo, pero... Totalmente, no, no, claramente, a ver, no se podía cambiar ni pantallas y demás, porque ustedes sepan que estamos trabajando para ritmos que vienen, que son más producidos, y claramente necesitamos agilizar todo eso para que el homenaje se haga increíble. Entonces por eso también a veces optamos por hacer ritmos que ya hicimos, no pudimos cambiar pantallas y demás, pero la coreo podían cambiarlas, si querían yo, no, ¿cómo les voy a prohibir a los chicos que están con ganas de ganar? Claro, pero digo, gente que quiere ganar en este certamen. ¿Por qué era mismo ritmo, no misma coreografía? ¿Por qué? Era mismo ritmo, no misma coreografía. No, no hay ninguna trampa, no, 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 la consigna era hacer la coreografía que ya tenían, pero si vos querías cambiar un truco de más, si vos querés ganar... Pero ¿por qué el jurado no lo sabía y el conductor del programa tampoco? ¿Cómo yo no voy a prohibir eso? Lolo, porque ayer Tinelli dijo un textual, justo lo que estaba buscando en Twitter, que fue, yo pensé que iban a agregar nuevas cosas a las coreografías, eso lo dijo el conductor y productor del programa, y después el jurado estaba... Bueno, pero es un deseo cuando uno quiere ver, cuando vea una coreografía. No estaba claro para los participantes. Está bien, pero... Evidentemente no estaba claro, porque si ninguno lo hizo... No, no es que no estaba claro, no... No, ninguno lo hizo, porque a ver, si yo soy el mejor puntaje del Chacha Pop, ¿por qué le voy a cambiar algo? Claro, está bien. Si yo soy el puntaje más alto, Flor Viña y Facu Masay le fue genial, ¿por qué voy a cambiar algo? Quizá voy a reingarte a no ganar con una coreografía, me fue genial. Ese argumento que lo compro hasta ahí, quizá porque soy un artista, quiero mostrar lo mejor de mí, quiero sorprender. Bueno, es muy subjetivo, chicos, es una decisión del equipo. Yo coincido ahí que es subjetivo, que te fue muy bien con tu coreografía, querés hacerla igual. Sí, pero vos sabés que Mariana, ayer Polino se lo marcó, y es más respetable si me decís, lo hiciste con poca energía, lo hiciste, me gustó más la otra, eso es súper respetable, y está bien porque de eso se trata también acá. Ayer Polino se lo dijo a Flor Viña y a Facu Masay, lo que le criticamos a ustedes fue el vestuario y que cantara. Yo me acuerdo que se lo criticó Nacha, que él hubiera cantado el cuarteto de Facu Masay, y ayer, ¿qué hicieron? Fue otra vez con el cuarteto cantado y con el mismo vestuario, justo a las dos cosas, fue un poco inteligente. Chicos, son decisiones, y no es que se están durmiendo, de todas formas sepan que los chicos igual cambiaron cosas después, o sea que les dieron bola al jurado y eso está muy bien. A mí me encanta que pase eso, o sea, se volvieron a exigir, o sea, no estaban obligados a hacerlo, pero lo hicieron. Ok, y ahora más entonces, obviamente vienen los ritmos más difíciles. Hoy bailan, terminan de cerrar la ronda del cuarteto, y después quedan el semifinal. Claro, que van a hablar del chachapop, que cambiaron cosas para el chachapop. Claro, ahí está. Fueron a onza a comprar tela. Ahora que sabemos que quieren cambiar. Ahora que sabemos que quieren cambiar. Miren, con el riesgo que eso implica. No, y con el riesgo que eso es, o sea, también cambiar cosas implica un riesgo, porque no sé si estás nervioso, te quedó la coreografía anterior, o sea, son muchos riesgos que corren. Totalmente. Entonces, bueno, es una decisión del equipo, chicos. Totalmente. Y el jurado, yo entendí que sabía que iban a haber ritmos nuevos, obviamente, o siempre quieren más. Siempre quieren más. Pero bueno, nada, me saltó porque... Es espaciable el jurado. Siempre quieren más. Y está bien. Está bien, es verdad, ese es el rol. Está muy bien. Lolo, se me acaba el programa. Te mando un abrazo fuerte, mandarle un beso enorme a UG, que la quiere y la extraño. No, por favor, a ustedes. Besos enormes, eh, sigan disfrutando. A ver, le voy a decir. Un beso enorme a ustedes. Un beso enorme a ustedes.